Para hacer estos pancitos integrales o de salvado vamos a colocar en un contenedor 250 gramos de harina integral y le vamos a sumar unos 50 gramos de salvado que es la cáscara del trigo igual el harina integral trae el salvado que es la cáscara y el germen que es la parte reproductiva le colocamos 5 gramos de sal alrededor 10 gramos de levadura fresca en el medio que vamos a hidratar con 150 mil litros de agua si vemos burbujitas en la superficie es porque hicimos bien las cosas la levadura está activada le colocamos 30 mil litros de aceite de oliva o puedes usar el que tengas en casa maíz mezcla girasol el que tengas no hay problema yo le pongo oliva porque para mí le queda muy bien y le colocamos 20 gramos de cacao amargo comenzamos a trabajar nuestra masa y amasamos hasta obtener una textura suave húmeda pero lo que a la vez no se nos pegue a los dedos en este caso me quedó muy seca la preparación así que le voy a agregar un poquito más de aceite de oliva dejo descansar la masa una hora y luego corto bollitos de aproximadamente 50 gramos los bollamos y luego los pasamos por doradura y luego por semillas este mix de semillas tiene sésamo lino girasol un poquito de todo de doradura simplemente utilice yema de huevo pero podés usar yema y leche yema y leche de azúcar lo que más te guste pero en este caso solamente queremos pegar las semillas dejamos llevar una horita bien tapado y luego horneamos entre 20 minutos a 25 a 180 grados si el vídeo te gustó suscríbete al canal muchas gracias